Queridas familias externadistas, les habla el Padre Jaime y les envío un fraternal saludo a cada uno de ustedes en sus hogares. Como saben, dentro del plan de formación integral que ofrecemos en nuestro colegio, en el año separamos algunas fechas para realizar retiros espirituales en clave ignaciana para alumnos, colaboradores y padres de familia. La situación actual no nos permite tener este tipo de encuentros presenciales para fortalecer nuestra dimensión espiritual. Pero ¿por qué no atrevernos a realizarlos desde la virtualidad? Por esta razón, quiero hacerles la propuesta de separar tres días de nuestra cuarentena domiciliar para poner nuestros sentidos atentos a lo que Dios nos quiere susurrar a nuestros corazones en este tiempo de Pascua. Tiempo para estar atentos al paso de Dios por nuestras vidas. Tiempo en el que como cristianos esperamos la renovación del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Les invito a todos los miembros de nuestra comunidad educativa, padres, madres, jóvenes, niños, colaboradores, docentes, antiguos alumnos, a dedicar tres días para prepararnos espiritualmente a la fiesta del Espíritu Santo y podamos recordar que la presencia del Espíritu que recibimos en nuestro bautismo sigue viva y nos fortalece y anima en medio de esta compleja realidad actual. En este trigo les propongo que separemos dos tiempos de oración diarios. Podría ser en la mañana uno y otro antes de dormir. En esos espacios de oración podrás leer, orar, silenciarte y sobre todo escuchar lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra bíblica y por medio del silencio en el que Él nos susurra su proyecto de plenitud para nuestras vidas. Dedicaremos los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo para prepararnos y renovarnos espiritualmente en nuestro compromiso de ser mensajeros de esperanza y buena noticia para todos los que nos rodean. Preparen un lugarcito en su casa para la oración. Cada uno escoja ese lugar donde se siente en paz y relajado. No escojas la cama y te duermas, ya habrá tiempo para eso. Te pido que tengas a la mano tu biblia y una vela encendida para los momentos de oración. Te enviaré cada día una canción que podrá acompañar tu tiempo de oración y de encuentro con Dios. Cuando termine tu tiempo de oración te sugiero que tengas a la mano un cuaderno donde puedas hacer una cosecha escrita de lo que has experimentado durante el tiempo de oración. La metodología será sencilla. Separa de 30 a 60 minutos para estos tiempos de oración. Escucha el audio en el que te leeré el texto bíblico que acompañará tu oración. Te ofreceré una breve reflexión. Te facilitaré algunas preguntas para tu revisión personal y te brindaré una petición que te sirva de repetición continua en medio de tu oración. Dale tiempo al silencio, a la escucha de la voz de Dios que habita en ti y luego si te ayuda escucha la canción que te sugiero para seguir profundizando en la oración. Preparemos nuestro espíritu para alimentarnos de Dios y fortalecer nuestra esperanza en que habrá tiempos mejores para nuestras vidas personales, para nuestras familias, para nuestro pueblo salvadoreño y la humanidad entera. Participa del trigo por medio de nuestras redes sociales y permanezcamos unidos en espíritu y en verdad.